Nuestra mantis religiosa está a punto de cazar este mosco Observen como sigilosamente se empieza a acercar a él Miren, el mosquito da la vuelta por la tapa Y la mantis está muy preparada Y lo atrapa, ñanga Ahora empieza con una deliciosa patita Miren como la come Aunque el pequeño mosquito está decapitado Aún puede mover sus patas Mientras la mantis lo consume vivo Milímetro a milímetro Ahora sigue una alita ¡Qué rico!